Cuando pretendían ingresar a esconderse en una vivienda ubicada en el barrio primero de mayo, fueron interceptados por los uniformados y en diligencia de registro y allanamiento a la casa, fueron capturadas cinco personas y tres menores fueron aprendidos. Dentro del resultado de esta diligencia de registro y allanamiento, se logra la incautación de más de 400 dosis de estupefacientes listas para su comercialización, un proveedor, ocho cartuchos de diferentes calibres, ocho teléfonos celulares y la inmovilización de una motocicleta. Entre los capturados se encuentran alias Orejas, Marjuris, Martín, Ingrid, El Gordo Beneco, integrantes del grupo de delincuencia común organizada Los de la M, dedicados a la venta de estupefacientes y principales actores criminales y dinamizadores del homicidio en las comunas 3 y 5 en Barranca Bermeja. Las personas capturadas presentan anotaciones por diferentes delitos, especialmente un sujeto conocido con el alias de Orejas, quien tiene anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones y tráfico y fabricación de porte de estupefacientes. Un sujeto conocido con el alias de Martín presenta anotaciones por hurto calificado y agravado. Y las personas, después de colocadas a disposición de autoridad competente, las cinco personas le dieron medidas de aseguramiento en centro carcelario y los tres menores quedaron en centro transitorio para menores infractores. Estos resultados se dan a través del plan Choque 360 en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, por lo que las autoridades de policía agradecen la información, que ha sido también entregada por la comunidad para dar captura a los delincuentes y así disminuir los índices de criminalidad.